Michael Jordan fue el primer jugador en la NBA en firmar un contrato por más de 30 millones de dólares en una temporada 1996 y ganó ese año 33 millones 140 mil dólares, estableciendo el récord de un jugador para un año. Pasaron 17 años para que otro jugador pudiera llegar a esa cifra, implantada por su majestad Michael Jordan. Kobe se convierte en el segundo jugador a esa cifra en la temporada 2013-2014. LeBron Jair fue el tercero en firmar por esa cifra en la temporada 2016-2017. Michael Jordan fue el que abrió la puerta para que la generación de hoy ganara mucho dinero.